Buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos en la avenida Alfredo Palacios exactamente en la cuadra seis a las afueras de la empresa donde se viene recargando el oxígeno justamente a las afueras de esta empresa de el llamado Ángel del Oxígeno Luis Barzallo eh donde aquí se han eh apersonado algunas eh de algunos de los familiares que están eh acercándose justamente para poder encontrar y poder comprar eh oxígeno vemos que en en la vía pública justamente en la en la pista de esta avenida se han eh formado una fila de galones para poder recargar con oxígeno hay que tener en cuenta que eh el día de mañana domingo no se va a atender en esta empresa así que ya sería para el día lunes pero nos han confirmado que el día lunes tampoco así que el día sábado se va a estar atendiendo y nos han indicado que solamente se van a poder eh entre entregar 60 balones con eh cinco metros cúbicos de oxígeno es la información que nos han brindado además hay que también aclarar de que eh para poder hacer la la recarga de oxígeno es necesario portar el certificado del paciente en este caso que se encuentra que se encuentra mal de salud que se encuentra diagnosticado con COVID ¿No? Como vemos en imágenes hay una receta que eh se encuentra pegada en este balón y un DNI ¿No? Vemos que eh en las imágenes se puede apreciar hay algunas personas que inclusive le han puesto sus nombres a los diferentes galones vamos a acercarnos un poco eh aquí también se encuentra la policía nacional quienes eh vienen resguardando esta zona de la dependencia de Ramón Castilla estamos eh en estos momentos viendo en imágenes justamente como hay eh personas que aún permanecen durmiendo en este lugar en la parte central de esta avenida la avenida Alfredo Palacios exactamente la cuadra seis a las afueras de esta empresa donde se recarga oxígeno del el el ángel del oxígeno más conocido como ángel del oxígeno el Luis Barzallo es la persona quien eh es dueño en este caso de esta empresa y bueno vemos aquí hay hay personas que están descansando ¿No? A la espera de poder conseguir la recarga de la recarga del tan ansiado oxígeno para poder salvar a sus familiares para poder llevarles la recarga de oxígeno entonces es la información a esta hora ya de la mañana del treinta y uno de enero del dos mil veintiuno vemos hay personas que están descansando ¿No? A la espera de poder recargar oxígeno aquí para reiterar también se encuentra la policía nacional del Perú resguardando esta zona y finalmente eh van a continuar aquí las personas hasta el día martes que se les va a poder recargar el oxígeno es la información entonces a esta hora de la madrugada una y cincuenta y nueve y todavía podemos apreciar a las personas que eh han llegado hasta este punto para poder eh recargar oxígeno para sus familias es la información entonces que eh tenemos vemos que algunos han formado su carpa también en el lugar han tendido eh colchas sábanas para poder descansar y poder conseguir el tan ansiado oxígeno esa es la información entonces nosotros vamos a trasladarnos hasta otro punto de nuestra provincia constitucional para poder seguirles eh llevando la información que acontezca en nuestro primer puerto desde la cuadra seis de la avenida Alfredo Palacios transmitió para ustedes Samuel Santos para prensa Chalaca TV y y Gracias por ver el video.